El exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, ha dicho a los salvadoreños que nuestro país es Salvador necesita una nueva constitución. El doctor Fidel Fuentes afirmó que el Salvador necesita una nueva constitución que no tenga nada que ver con la de 1983. Esas son algunas de las palabras que ha brindado el exalcalde de San Marcos por parte del FMLN. Así que quiero en este momento que me digan ustedes en los comentarios qué es lo que piensan de estas declaraciones. Bueno, del hecho de que nuestro país es Salvador necesita una nueva constitución, la cual será traída por los diputados de la bancada ASEAN a petición del presidente Nayib Bukele. Bueno, vamos a ver entonces estas declaraciones y efectivamente yo creo que está en sintonía con lo que el pueblo salvadoreño quiere, ¿verdad? Todos y con nosotros necesitamos una nueva constitución. Así es que escuchemos el análisis del exalcalde de San Marcos por parte del FMLN, Fidel. Lo que viene es que la constitución va a ser cambiada. Muchos hablan de que ya la reforma viene. Personalmente... ¿Usted cree que la reforma constitucional se va a aprobar antes que termine esta legislatura? Sí, tiene que ser así. Tienen que ser en esta legislatura. Sí, sí, sí. Tienen que plantearse las reformas y en la próxima tienen que ratificarse y el presidente y esta nueva fuerza política va a comenzar con una nueva constitución. Digo, consulto, ¿usted cree que se van entonces a aprobar reformas constitucionales? Sí, yo creo que sí. Vea, sí, de nuevo, ¿qué sentido tuvo todo el trabajo que hizo don Félix Ulloa? ¿Qué sentido tuvo todo eso? ¿Y qué sentido tiene, pues, de que hemos estado ante reformas y contradicciones con la constitución que ya no son de este tiempo? Yo, personalmente, hubiera sido de la idea que este país lo que necesita es una constitución nueva. Aquí hubiera sido lo ideal una constituyente, vea, que precisamente la próxima asamblea legislativa comenzara con una nueva constitución, con una constitución que ya no tuviera nada que ver con la constitución del 83, que se hizo en guerra, que una constitución, vea, que venía siendo el esqueleto mismo de las anteriores, vean, me atrevería a decir, hasta de la constitución del 50 y que estaba clara para quién gobernaba. Pero bueno, ahí tienen algunas de las declaraciones que está brindando el exalcalde de San Marcos, bueno, por parte del partido FMLN, Fidel Fuentes, quien, bueno, al igual que el pueblo salvadoreño, dice que lo que nuestro país de Salvador necesita es una nueva constitución, que hubiera sido lo más recomendable una constituyente, en la cual, bueno, se cambiara de inicio a fin, ¿verdad?, esa constitución, es decir, que no tuviese nada que ver la constitución creada en 1983, quienes ustedes ya saben dónde participaron o se le hizo caso prácticamente arena, ¿verdad? Así es que que esto quedase abolido, ¿verdad?, y que se tuviese una nueva constitución. Y bueno, se cree entonces que podía darse esto según lo que está mencionando por acá el exalcalde del FMLN, Fidel, quien está mencionando que, bueno, se cree que en esos días restantes, ¿verdad?, que hace un poco lo que le quedan a este mes y por lo cual, o por ende, a esta legislatura le quedan pocos días de vida, hasta el 30 de este mes a la medianoche. Y la siguiente tendría que ratificar cualquier situación, cualquier cambio de la constitución que se dé en este momento a solicitud del presidente Nayib Bukele. Pues bien, dice que en estos días tendría que aparecer, si no, ¿qué sentido tendría todo el trabajo del vicepresidente de la República, Félix Ulloa? Y por supuesto, del mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que, ahí tienen, mis amigos, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que se piensa. Quiero que ustedes digan en los comentarios si están de acuerdo en que nuestro país es al borde de haber una nueva constitución y que si va a darse en estos próximos días. Si el presidente Nayib Bukele va a sorprender a último minuto, como ya es costumbre, ¿verdad? Así es que vamos a estar pendientes de eso. Otras declaraciones que también daba el ex alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, era que en nuestro país, El Salvador, bueno, tendría, tendría que haber una nueva constitución a partir del primero de mayo. Así es que, bueno, y además habló de lo que podría suceder el primero de mayo, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que sucedió en la primera legislatura de Nuevas Ideas, donde se hizo cambios rápidamente del fiscal general de la República, quien fue destituido, así como también otros de sus cargos. Así es que vamos a ver acá, mis amigos, qué es lo que él menciona referente a ello. Y dice, el ex alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, vaticinó que el primero de mayo podría haber una nueva constitución con la entrada de la nueva legislatura, poniendo como antecedente la destitución del ex fiscal general y magistrado de la Sala de lo Constitucional en el 2021. Este es el antecedente que tenemos, por lo cual él piensa que el primero de mayo, a su entrada, la nueva legislatura de los diputados de Nuevas Ideas, la mayoría, recuerden, estaría sacando de sus puestos a algunos que se creen que ya echaron raíces en ellas y se creían intocables. Pues bien, vamos a escuchar este análisis. Yo, presagiando un poco esa conducta de lo que sucedió hace casi tres años, en el que se dio, por decir así, un golpe de mano. Fíjate bien, un golpe de mano que, para bien o para mal, nos ha ido más que bien. Porque... Una decisión que con el tiempo... Yo lo diría así, el nuevo fiscal y la nueva Corte Suprema de Justicia y la reforma al sistema judicial ha permitido las condiciones de seguridad en las que estamos ahora, vea, porque todo era un juego con el tema de las pandillas. Jueces que dejaban libres a esos muchachos, vea, para que siguieran fregando. Un fiscal genuflexo que nunca hizo nada. Bueno, que nunca hicieron nada porque fueron varios. Bueno, así es, ¿verdad? Esos fiscales eran únicamente los muñequitos, ¿verdad? Los títeres ahí de aquellos cuáles estaban gobernando en realidad, que se sabe que eran algunos financiistas y también, bueno, incluso, aunque sea difícil de creer, ¿verdad? Habían países de la comunidad internacional que incidían en lo que tenía que pasar en nuestro país de Salvador y eso lo demostró el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? No con palabras, sino con hechos al pueblo salvadoreño. Así es que continuamos escuchando esas declaraciones de qué es lo que se espera. Es para bien. Tuvimos en este país un resultado que se ha vuelto positivo. La seguridad está permitiendo en buena medida que el país haya cambiado y sobre todo que estemos los salvadoreños tranquilos. Entonces yo creo que en esa conducta, creo que el primero de mayo lo que va a haber va a ser una nueva constitución. Lo pienso yo, estoy especulando, yo no tengo información de nada, pero me adelanto a cómo han sido los hechos y se necesita obviamente para ejercer ese poder, esa gran cuota de poder que le ha dado el pueblo al oficialismo, se necesitan unas nuevas reglas del juego para el país. Se necesitan nuevas reglas para nuestro país El Salvador. ¿Y quién estaría dictando esas nuevas reglas? Bueno, a favor del pueblo salvadoreño. Así es, el presidente Nayib Bukele, ¿verdad, mis amigos? Eso es lo que se encuentra manifestando por acá el exalcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Eso es lo que quiero que me digan en los comentarios. Si ustedes están de acuerdo en las declaraciones de lo que es este exalcalde del FMLN. Y bueno, en algo en lo que sí estamos de acuerdo es que necesitamos una nueva constitución. Queremos que arranque, queremos grandes cambios a favor del pueblo salvadoreño. Y sabemos que esto lo va a traer Dios en primer lugar y luego el presidente Nayib Bukele a nuestro país El Salvador. Porque él ha manifestado que está siendo instrumento, ¿verdad? De lo que quiere Dios para nuestro país El Salvador. Así es que, ¿qué dicen ustedes, mis amigos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país El Salvador? El Salvador, por supuesto, menciona algo bastante importante referente a que nos ha ido bien desde que la legislatura que está en este momento entró a la Asamblea y destituyó al exfiscal general de la República y posteriormente a los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes no le hacían bien a nuestro país, sino más bien le hacían un tremendo daño. Porque seguían únicamente las reglas o los mandatos de los exfuncionarios, quienes a su vez estaban siendo mandados por los financistas y países de la comunidad internacional. Así es que, ahora no, ahora en el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo que espera el pueblo es que el poder pase a manos del pueblo. ¿De qué manera? Bueno, siendo el pueblo quien pueda elegir y quitar en el momento que quiera a un funcionario. Cuando estos se encuentren ya haciendo un mal trabajo en contra del pueblo. No tener que esperar, digamos, a un presidente que finalice cinco años o a un diputado que finalice periodo de tres años, sino que en el momento en el cual se porta mal con el pueblo, ahí se puede cambiar, ¿verdad? Así es que, sabemos que eso lo va a devolver el presidente Bukele al pueblo salvadoreño. Tiene que residir el poder donde siempre ha tenido que haber estado. Y esto será algo irreversible, según las palabras del presidente Nayib Bukele, porque no quiere que la oposición en algún momento pueda cambiar las reglas del juego. Bueno, ahí está mis amigos, esto es entonces la información. Les invito a dejar su like y a compartir. Nos vemos. Bendiciones para todos. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Este es el día lunes donde ni las gallinas ponen. Pero nosotros les traemos la información. Hasta pronto.